Buenos días, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo los trata el pequeño frío, por cierto? Oigan, el día de hoy no tengo ganas de grabar nada, así que, ¿qué les parece si solamente me acompañan a desayunar un rico y delicioso chocomilk? ¿Me acompañan? No sé si sepan, pero hace unos cuantos meses o un año, no recuerdo, me acompañaban a hacer un pequeño mini desayuno y muchos de ustedes, pues, conocieron mi licuadora. Ahora, tengo una licuadora viejita, es manual. Uno le mueve esta pequeña palanquita y empieza a licuar. Viejita, pero funcional. Ahora, gracias a ustedes, a ustedes que ven mis videos, que le dan like, lo comparten, comentan y sobre todo a quienes me dan estrellitas, se los agradezco mucho. Y gracias a ustedes, por fin me puedo comprar una licuadora de verdad. Así que me compré una licuadora, pero miniatura. Hay una línea llamada World Smallest, que les he mostrado cosas de esta línea, creo, pero son juguetes. Al parecer, ahora sacaron una línea de electrodomésticos, así que con nosotros tenemos la licuadora miniatura Mixmaster 2000. Según esta licuadora, dice que en verdad licúa y tiene dos velocidades. Ahí están los pequeños dos botoncitos. Y esta cosa utiliza pilas y también trae una entrada, pero no sé si es como que tenga una pila recargable adentro o es para que uno la tenga conectada. Sea como sea, mi señora interior de ama de casa dijo, cómprala. ¿Qué carajos vamos a poder licuar ahí? No lo sé. Pero dije, pues, ¿por qué no hacemos un pequeño mini chocomilk? Así que vamos a preparar el desayuno, corazón. Ya la saqué de la cajita y miren, está estúpidamente genial. Está chiquita, está hermosa y está muy tierna. Está como del tamaño de la palma de mi mano y ya le coloqué las pilas. Utiliza dos pilas AAA. Vamos a probar la primera velocidad. Pues, está tiernita. Dudo que vaya a poder licuar algo bien, pero está tiernita. A ver, la velocidad número dos. Uy, ahora sí subió la velocidad. Pues, ¿de qué vaya a poder hacer el chocomilk? Yo creo que sí, licuar una pequeña, digamos, una salsa, no lo creo. Pero vamos a hacer el chocomilk. Ya tengo todos los ingredientes, llegó el momento de probarlo. Vamos a comenzar destapando esto. Ahí está, tengo aquí mi pequeña lechita. Vamos a llenarlo, yo creo que hasta ahí, ¿no? No, no, un poquito más. Ahí. Ahora necesitamos chocomilk. Como está muy pesado, me lo traje en mi carrito. Diablito o canastita, no sé cómo se diga. Vamos a sacar el chocomilk. Y yo digo que con unas dos cucharadas, más o menos, ¿no? O con una, no lo sé. Ahí va. Número uno. Ahí está. Número dos. Y ahí está. Ahora le falta un poquito de hielito. Aquí tenemos pequeños hielitos. Le echamos acá. Ahí está. Lo tapamos. Y espérenme poquito porque se van a acabar las historias. Pues listos, amigos. No sé qué vaya a pasar, pero bueno. Vamos a colocar esto aquí. Lo aplastamos y ahí va. ¡Uy! Sí funciona. A ver, necesita más velocidad. Creo que por el hielo no está cuajando bien esto. A ver. Uy, pues esto sí está funcionando, la verdad. A ver. Número uno. Número dos. Uy, yo digo que esto sí fue un éxito. Yo creo que ya con eso, ¿no? A ver, lo apagamos. Ahí está. Ahora lo sacamos de aquí. ¡Uy! Ahí está. Y ahora a servirlo. ¡Uy! 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 ¡Qué rico y delicioso se ve esto! No sé ustedes, pero esto en verdad parece un chocolatito que yo pediría en una pequeña fondita. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! Hasta con vasito de Coca-Cola. Bueno, vamos a probarlo. Saludos, amigos, y buenos días. ¡Ay! Está bien bueno. ¡Nos vemos pronto! ¿Qué dijeron? ¿Se acabó esto? No, 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 no. Creo que la mejor manera de probar esto, si en verdad funciona al 100%, creo, es haciendo guacamole. No tengo todos los ingredientes, pero vamos a intentar hacer guacamole. Así que, déjenme agarro mi navaja miniatura y vamos a cortar una rebanada. ¿Y cómo voy a echar esto aquí? ¡Uy! Ahí está. Creo que con dos pedazos, ¿no? Vamos a cortar otro pequeño pedazo a la mitad. Yo creo que por aquí. Y ahí está. Vente para acá. Y... Ahora vamos a echarle un poco de agua. Ahí está. O sea, va a quedar como guacamole de taquería, que es ese guacamole falso. Bueno, no es falso porque sabe bueno, pero creo que ya tomatillo verde, ¿no? Y una poquita de sal. Y yo creo que... Ya con eso. Y no tengo limón verde. No sabía que iba a ser guacamole, pero tengo limón amarillo. Bueno, ahí salió para el otro lado. Intento número dos de echarle limón. Ahí está. Miren, yo creo que es más agua que aguacate. Fíjense en el hecho... Vamos a echarle todo el pedazo, ¿no? Ahí está. Yo creo que esa es la porción perfecta. Vamos a cerrar esto. Miren, si esto funciona y en verdad hacemos guacamole, esto va a ser lo más genial que he visto en mi vida. Ahí está. Y ahí va. Por favor, funciona. ¡Eh! Ahí va. ¡Uy! Por favor, por favor. Velocidad número dos. Amigos, esto no creo que... Esto no va a ser guacamole. Esto no va a parecer licuado. Ay, ay, ay. A ver. Espérenme. Vente. A ver. Creo que... Déjenme. Creo que le voy a echar otro pedazo de aguacate. A ver, déjenme. Le echo más aguacate. Ahí está. Creo que le voy a echar el otro para que quede más espeso. Porque esto no me agrada. Como que está muy de agua esto. A ver. Vamos a aplicar la vieja confiable de picarla a la licuadora. ¡No! Se está trabando. Por favor. A ver. Creo que lo tengo que desbloquear de aquí. A ver. Ahí va. Pues miren. Aquí yo ya estoy viendo guacamole. Nomás le falta licuarse un poco más. Aunque parece guacamole de taquería. Miren amigos. Mientras esta cosa está dando vueltas. Nomás rompí un poco los trozotes de guacamole. Digo, de aguacate que le eché. Pero no sé ustedes. Pero esto sí es guacamole. Un poco con versión taquería. Pero... ¿De qué hicimos guacamole? Lo logramos. A ver. Vamos a apagar esto. Y vamos a probarlo. Traje aquí un pequeño totopo. Y vamos a ver la consistencia. Esto es guacamole totalmente. Totalmente. Esto funcionó. Y esto es un éxito. Solamente falta probarlo. Está sabroso. Niéguenme que esto se ve sabroso. Está sabroso. Pues lo logramos amigos. Yo soy una persona que hace guacamole a la antigüita. Con un tenedor y plato hondo. En licuadora nunca lo había intentado. Pero esto fue un éxito. Y cuando vi la pequeña licuadora. Dije. Ok. Vamos a hacer un mini chocomilk. El guacamole fue una tonta. Que se me ocurrió. Que no pensé que fuera a funcionar. Pero lo logramos. Así que esto fue un éxito. Si sirve. Y déjenme les digo que al inicio les dije. Que huevo tengo de hacer un video. Pero era puro pedo. Era una excusa. No es para empezar a hacer el video de la licuadora. Saben que amo hacerles mucho contenido. Pero por lo pronto. Ahora sí ya me voy. Espero hayan desayunado. Gracias por acompañarme a desayunar. Y si quieren que hagamos más cosas miniatura. Ahí me lo mandan por mensaje o por comentarios. O me mandan pequeñas cositas para que las probemos. Pero pronto. Ya me callo. Y les deseo un rico y delicioso lunes. Los amo.